¿Señor Morán? ¿Señor Morán? ¡Ey! Señor, señor. Señor, señor Morán, despiértese. No se puede dormir. Señor, el médico dijo que no se duerma. ¡Señor! No, no, no. Un momento. ¿No te vas a tirar otro vaso de agua, no? No. Discúlpeme, pero es que no sabía cómo despertarlo. Está muy bien. La culpa no es tuya, sino mía. En realidad, porque yo no tengo por qué quedarme dormido. Gracias. ¿Qué podríamos hacer para no dormirnos? No sé, no tengo la menor idea. ¿Y si jugamos a algo? Muy buena idea. Yo tengo un juego, a ver si te gusta, muy interesante. ¿Cómo es? Es un juego que hacíamos con mis compañeros en Inglaterra. Un juego de honor. Consiste en desnudarse por completo. No, 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 no. Un momentito, no me lo interpretes. Me refiero a desnudarse intelectualmente, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, uno pregunta y el otro responde la verdad absoluta. Está bien. Juguemos. Pero primero pregunto yo. Ok. A mí me gustaría saber si usted es tan frío, insensible y soberbio como parece, o es una pose que aprendió en Inglaterra. No, 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 no es una pose. Yo creo que es una manera de ver la vida. Es como vivir tomando distancia, como si la vida la viviera a otro y no a uno. Más o menos así. Bueno, si eso se aprende en los colegios europeos, prefiero a los de acá. Aunque falten las tizas y los pizarrones. Pero después de todo, los ingleses no estaban tan equivocados, ¿no? Dominaron el mundo durante muchos siglos. Sí, pero ¿no le parece que es un precio muy alto? Perdón, perdón, perdón. Ahora me toca a mí. ¿Sí? Ahora pregunto solo. Mi pregunta tiene que ver con el plano sentimental. Esa no es una pregunta. ¿Cómo no? Dije que la pregunta no iba a ser yo, mi turno. Quiero que me digas exactamente cuántos novios tuviste, si estás de novio ahora y cuánto duraron tus relaciones. No me parece un tema muy interesante. ¿Por qué no me preguntas sobre...? Perdón, dije que la pregunta la hago yo ahora y quiero que me respondas la verdad. Escucha. Bueno, tuve dos novios. Uno a los 13 y otro a los 18. ¿Y cuánto duraron esas relaciones? El primero seis meses y el otro cuatro. ¿Y después? ¿Los que le siguieron? No hay nada más, ya le dije todo. ¿Por qué ponés esa cara? Perdón, ¿vos no me estarás ocultando algo? No. Y ahora me toca preguntar a mí. Hola, hola, Jim. Hace cuatro horas que te estoy esperando, Ramiro. ¿No te enteraste que ya se inventaron los teléfonos? No, perdón, pero es que tuve un problema, entonces... Yo también tuve un problema. Me cambié, preparé el café, compré masas y te estuve esperando como un imbécil en vez de irme a dormir, que es lo que debería haber hecho. Está bien, pero mi problema es bastante más grave, ¿no? Por suerte parece que... Bueno, hoy Emilia le presentó la renuncia a Carmen. Las dos se pusieron de acuerdo en no decir nada a nadie de lo que pasó. Sí, claro, es mejor que algo tan engorroso no prescienda, ¿no? Claro. Bueno, lo principal es que no se enteren las chicas. Sería un mal ejemplo para ellas, ¿no? Bueno, Belén, me vas a preguntar otro, porque si seguís demorando me voy a quedar dormido de verdad. Si preferís, ¿yo te puedo contar sobre mi vida sentimental? No, eso no me interesa. En realidad, me gustaría preguntarle sobre su mamá. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Bueno, porque cuando usted deliraba, la nombró varias veces y se lo veía muy angustiado. Está bien, no me cuente nada. Fue una pregunta tonta. No, 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 no. Las reglas de juego son así y hay que contestar todas las preguntas. Muy bien. Yo estaba en mi casa, tenía 10 años. Estaba en el jardín jugando y mi hermana no estaba, no sé por qué. De repente yo empecé a sentir gritos que venían desde adentro de la casa. Bueno, corrí para ver qué pasaba y miré por la ventana y estaban en el living papá y mamá discutiendo. Papá le gritaba y mamá trataba de calmarlo. Entonces yo en ese momento decidí entrar para calmar los ánimos y papá me gritó a mí y me dijo que fue yo nuestro señor. ¿No te dijimos, no me conté nada? No, 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 no. No fue así. Entonces yo quedé ahí para ahí todo mirando como yo discutía. Mi papá seguía gritando y mamá lloraba. Mi papá le seguía gritando y mamá lloraba y yo no podía hacer nada. Y de repente mamá no aguantó más y salió. Salió corriendo y yo le grité a mamá y ella no me... no me escuchó. Y... seguramente no. Y ella no vio el auto que por ahí venía. No la pude salvar. No la pude salvar. No la pude salvar. ¡Buenas! Belén, ¿qué haces acá? Vine porque Martín tuvo un accidente en la fábrica y bueno, como vos no estabas, me quería acompañarlo. ¿Y cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y cómo está tu amigo? Ah, bien, bárbaro. Lo dejé en la casa con un camión. ¿Cómo un camión? ¿No iba en una moto? Ah, claro, la moto. Este, no. Lo que pasó en realidad fue que él chocó con una bicicleta. Pero vos sabés que del susto le pareció que fue con un camión. ¿Por qué no llamás a un remis que tu hermana seguramente debe estar muy cansada? Sí, sí, estoy agotada. Fue una noche larguísima. ¿Cómo no vas a estar muerta de sueños? Ayer te acostaste a retarde. Bueno, se ve que le tuvo que hacer un tratamiento prolongado al jefe. Perdón, ¿van a empezar con estupideces a esta hora de la mañana? Ay, dale, Belén. A nosotros nos tenés que contar. Dale, se puso mimoso. ¿Cómo fue bien así? Este, perdón, mamá. No sean ridículas. Si no pasó nada. Dale, Belén. ¿Cómo? ¿Qué te pasa, Belén? ¿Tenés novio? ¿Ves? Hasta Sol se da cuenta. No, estamos hablando de un conocido. Ah, ojo, ojo, ¿eh? Que ahora es un conocido. Bueno, si así por algo se empieza, ¿no es lo que dijo antes? No sean tontas. Lo que dije es que Mora no es tan insensible como parece. Nada más. Hagamos una promesa para que Emilia vuelva. ¿Cuál? Prometamos no comer dulces por todo un año. Prometido. Prometido. Yo también. Yo... Yo... ¡Dos, dos, dos! Esperen, esperen. ¿Se puede pagar una promesa en cuotas? Un mes y un mes, ¿no? ¡Oh, mamá! ¡Pensado! Lo tenés que pensar. ¡Silencio! Cuidadito que las estoy observando, ¿eh? Vos. Deberíamos que pedir que la que se vaya a Brasil sea a Ernestina. ¿Y por qué tan cerca? Ya que están pidiendo mandar al Congo. ¡Azúcar y fideos, ¿eh? ¿Quiere que también le ponga en la lista un audífono? ¡Uy! Discúlpame. Es que no puedo quitarme Emilia de la cabeza. Bueno, yo no entiendo por qué se hacen tanto drama por una delincuente. Emilia, delincuente. ¿Por qué ha dicho eso? ¿Yo dije eso? Yo no dije nada. Sí, tú lo dijiste. Y no vas a marcharte de aquí hasta que me digas por qué. Chupa, chupa, chupa con las manos. Chupa, chupa. ¿Bien? Sí, sí, está bien. Estoy de acuerdo con el pacto de producción. ¿Dónde tengo que firmar? Acá. Bueno. Y ahora me voy a trabajar. Permiso. Sí. Belén, muchas gracias por la noche. De nada. ¿Interrumpo? No, no, no. Justamente Belén acaba de firmar el pacto en nombre de todos los empleados. Ah, pero qué bien. Creo que ya hemos arreglado todo. Habrás notado que fuimos muy generosos. Lo que fueron es justos, que es diferente. Permiso. Martín, perdón. Discúlpame, pero es algo muy urgente. Tranquilo, tranquilo, a ver. Ven, hija, qué suerte que te he encontrado. Ha ocurrido algo terrible. Emilia renunció al hogar. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque le han acusado de ladrona. ¿No te parece un abuso de confianza que reciba visitas personales en tu oficina? Las niñas, todos. Pero qué dolor. No sabemos que te ha sucedido. No está mal y es tan bueno. Por eso es importante que tú lo sepas. Quería... Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Ay, necesito permiso para retirarme ahora y recuperar las horas a la noche. Emilia. No, ya presenté mi renuncia. Pero no podés renunciar. Tenés que seguir peleando. No, Belén, no. Es muy duro dejar a las chicas, pero yo no quiero trabajar más con los morangos. Pero no sé, yo te voy a ayudar. Tenemos que demostrarles que sos inocente. No, 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 no. Es prácticamente imposible. Ellos perdieron su confianza en mí. Ya nadie puede ayudar. Saberío. Martín no te dijo nada de los pastelitos. Los que le llevé ayer, ¿eh? Es que sabes, le he visto apenas un momento. ¿Me lo preguntas por algo en especial? Para hablar de algo. Así no nos acordamos de Emilia. No, tienes razón. No puedo quitarme a Emilia de la cabeza. Pero no te dijo nada. Si recibió alguna carta, un papel... ¿Emilia? No, Martín. Martín. No, es que ya te he dicho. Le vi apenas un momentito. Tú sabes, él siempre está muy ocupado. Sí. Todos están muy ocupados. Y se olvidan de querer a los demás. Ay, pequeñita, ¿por qué dices eso? Porque es la verdad. Mirá a Emilia. Parecía que nos quería tanto... Y se va. Así son todos. Pero Emilia os quiere mucho. ¿Y entonces por qué se va? Se marcha porque no puede hacer otra cosa. Padrino, tenemos que hacer algo. No podemos permitir que a Emilia la acusen de ladrona. ¿Dijiste ladrona? ¿Por qué? Perdonadme, yo pensé que... Está bien. Vale, vale. Yo voy a explicarte por qué. Además porque te vas a dar cuenta que Emilia no las abandona. Pero tienes que prometerme que no vas a decirle nada a nadie. No, mamá. No puedo ir a probar un vestido ahora. Estoy muy ocupada. Sí, ya comí. Te lo juro. Bueno. Chao, te lo doy. Disculpame que te usé el teléfono, pero justo estaba acá cuando llamó. Me parece muy mal. Lo que pasa es que si lo paso en mi oficina a veces se corta. No, no me parece muy mal no que estés en mi oficina, sino que le mintas a tu madre. Ay, este es mancable. Parece que se casará ella. Bueno, pero en un punto tienes razón, tenés que comer. Pierdo mucho tiempo yendo a un restaurante, no puedo. Justamente tengo todo resuelto tu problema. Trae una comida riquísima que podemos compartir. No, te agradezco, Martín, no tengo hambre. Perdón, 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 perdón. Si vos no comes, no te alimentás bien, no podés rendir en el trabajo. Así que siéntese acá inmediatamente. Usted va a comer conmigo. ¿De acuerdo? Está bien. Epa. Aquí. Esto es grande. ¿Sí? Están muy ricos, pero yo no... Yo no, yo sí. Te voy a contar una historia. Algo que nunca fallaba porque nos hacía nuestro segador en el colegio. El tipo abría la comida, tenía un tenedor, le ponía un poquitito, así, ¿ves? Y con la mano que le quedaba libre, nos tapaba la nariz, así. Y cuando nosotros gritábamos para decir que no, le ponía la comida. No, no, no. ¿Cómo? No. ¿Sí? No. Bueno, está bien, yo como. No. ¿Ves? No, esto siempre funciona. No puede ser. Emilia es incapaz. Chicas, de esto ni una palabra nadie. Se los conté porque necesito que me ayuden. ¿Y qué hay que hacer? Probar que Emilia es inocente. ¿Y si ponemos micrófonos en los teléfonos? Nena, esto no es una película. A mí es que me parece sospechoso si ese tipo es... ¿Hernán? Sí. ¿No es mucha casualidad que justo vayas a fijarse en el banco de Emilia? Sí, tenés razón. Tenemos que investigarlo. ¿A quién? A... La Maga. ¿Les estabas contando el cuento ya sola, Fes? Ay, bueno, Maru. Ahora no tenemos tiempo para cuentos. Le vamos a hacer una despedida a Emilia. ¿Se prenden? Sí. ¿Qué le quedan acá? ¡Cupa, chupa, chupa, pola maga! ¡Ciquitita! ¡Cupa, chupa, chupa, pola pie! ¡Ciquitita! ¡Cupa, chupa, 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 la gana!